La pulpería El viejo Mendo está preocupado porque su hijo anda en amores con una joven perteneciente a una familia de hombres crueles y asesinos. Durante dos semanas, el muchacho del viejo Mendo salía temprano, jugaba poco, llenaba el cachimbo y se tiraba al camino. A cada uno, aunque lo disimulara, le preocupaba el muchacho porque sabían que iba hacia la allanada tras la falda. La pulpería era igual cada noche. Escasa gente la visitaba de día. Una noche. El viejo Mendo fue más temprano que de costumbre. Buenas, Chup. Buenas noches, Mendo. ¿Qué? ¿Cómo anda todo? Ah, bien de alguna. Déjeme traerle un andullito que me llegó nuevo ahí. Ah, se lo voy a agradecer. Ay, 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 ay. Bien, 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 bien. Ah, gracias. ¿Qué tal, Chup? Ajá. Yo creo que para el juego de esta noche vamos a estar cojo. Oh, oh. ¿Y usted? ¿No va a jugar? No, yo sí. Ah. Es muchacho mío el que no viene. Adiós, ¿y por qué? Yo le dije que... Está enamorado por ahí por la puerta del llano. Pero yo no he oído decir que por ahí haya muchacha. Bueno. Ahora... Ahora... Dí que... Con una hija del señor Gatón. Esa gente... Miren, compadre. Todos los hombres de esa casa se han visto muchos problemas. Gente arretaima la sangre esa. Mujer. Ay, papá. Hombre, el viaje siempre de azaroso. Camino real. Las vidas de dos hombres se cruzan para llegar a una finca donde vivirán la explotación y el calvario. Saludos. Saludos. Buen día, buen día. ¿Qué se les ofrece? Están en su casa. Nosotros estamos buscando un trabajito. ¿Un trabajito? ¿Maldiera? ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Tavera y mi amigo es de La Vega. Pero usted no viene de La Vega. No, señor. ¿Dónde ha trabajado últimamente? En la finca de Don Julio, por ahí por la vuelta de Santiago. De Tavera, ¿eh? De Tavera. Allí tengo buenos amigos, los Núñez. Con los Núñez yo estoy emparentado. Claro, bien. Yo tengo un trabajo. Necesito dos peones. Uno que sepa de número y que ordeña y otro que tienda de caballos. Pues estamos bien, porque yo de caballos sé mi chingo. Doma, ¿no? Yo le manso a tal enemigo malo, señor. ¿Usted sabe contar? Sí, señor. Se supone que usted también ordeña, ¿no? Claro. Váyase acostumbrando, amigo Juan. Váyase acostumbrándolo. En el campo trabaja el hombre sin tregua. ¿Sabes tú lo desamparada, lo pesada que es aquella vida? De noche nos come la oscuridad. Donde quiera asegura la tradición que aparece un fantasma. Y si llueve. ¿Has pensado tú, muñequito de ciudad, que gastas paraguas y capa de agua, lo que significa tomar friolento y cansado, bajo la lluvia fina de la madrugada, sin nada que te abrigue el camino del potrero? ¿Lo has pensado? ¡Voy a apagar la luz! La noche entraba de pronto, como un murciélago inmenso y silencioso. ¡Baja, cabrón! ¡Baja, cabrón! ¡Vámonos ya! 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 ¿Qué tal, Juan? Saludos. Descansando, ¿eh? Un poco, don Gustavo. ¿Y qué te trae por aquí? Desearía que me prestara algo de leer. ¿De leer, eh? Sí, algo importante, que enseñe. Bien, ¿qué enseñe? Sí, de carácter social o político. Algo que no sea novela, por ejemplo. Bien, 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 bien. Ahí puedes buscar tú mismo. Ahí hay muchas cosas que leer. Pero bueno, Juan, ¿y qué es eso? Leyendo. ¿Leyendo? ¿Y usted sabe de letras? Sí. ¿Y yo qué había pensado que usted sabe de letras? Yo diera hasta un brazo, por saber, mi chín. No. ¡Echo! ¡Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!